¿Qué es la competencia de la competencia? ¿Qué es la competencia de la competencia? Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri, aquí estamos, como habéis visto en esta pedazo de intro, tan antigua, se ve tan avejentada, tan vieja, de este juego como es el PC Football 2001, pero tenéis que tener en cuenta que estamos en un juego de hace 16 años, nada más y nada menos, bueno, 17, porque este juego realmente se editó en el año 2000. Pues como os viene comentando las redes sociales, los prometidos deuda, aquí tenéis PC Football 2001, vamos a jugar un modo manager con este videojuego, coger un equipo de la antigüedad y a ver hasta donde nos llega. Vamos a poner ya las opciones de juego, seguro que para muchos de vosotros, todos los nuevos, no sabéis ni de lo que hablo, y para otros muchos, los más viejos del lugar como yo, pues seguro que tenéis mucha añoranza, que echabais de menos este juego, que jugasteis miles de horas como jugué yo en mis años mozos, en mi adolescencia, y la verdad es que para mí es un orgullo poder volver al pasado y poder volver a jugar a PC Football. Bueno, este es todo el modo de opciones que tiene el juego, historia, base de datos de los jugadores de antaño, seguimiento de aquella temporada actual que se podía hacer en red, editar los equipos, también se podía, un juego de preguntas y respuestas, Football Kids, competición virtual, 3D match online, y lo que vamos a jugar que es el Euro Manager, pinchamos aquí, y estas son las opciones que tenemos, tenemos para jugar competiciones nacionales europeas, es decir, poder jugar contra equipos franceses, ingleses, españoles, italianos o alemanes, que son las ligas que traía este juego. Modo entrenador es el modo en el que tú comienzas desde abajo, empiezas desde la televisión, una serie de equipos te hacen ofertas, y tú, según tu rendimiento, pues te van llegando más ofertas y puedes ir subiendo. Como solo como entrenador no tienes opciones de acceso a las finanzas, al estadio, etcétera, etcétera. Entonces, eso vamos a omitirlo, vamos a quitar el modo entrenador y vamos a jugar el modo completo. Vamos a tener control directo de, como os digo, de las entradas, de los estadios, de las camisetas, de la publicidad, que es uno de los aspectos que más juego da en PC de fútbol. Bueno, el resto de premios del mes, pantallas de campeón, estadísticas, grabación automática, control del filial, envejecimiento de los jugadores, vamos a ver cómo aparecen nuevas promesas que pueden ser jugadores reales de la actualidad, como pueden ser otros que también son que se inventa el juego, que puede ser también. Vale, entre temporadas, empleados con tantos indicios, computadores internacionales, y la construcción modular del estadio, que también es importante. Como veis, la dificultad, la dificultad es que está a tope. Vamos a ello. Y esta es la pantalla de inicio, aquí vamos a escoger equipo. Ponemos aquí nuestro nick. Primera división, vamos a obviar la primera división, porque empezar desde primera no me tiene mucha ciencia. Otra de las opciones que barajé, que os pregunté en Twitter y también en Instagram, era empezar la tercera división, concretamente la gallega. Ahí está mi equipo, el Villalbes, por ejemplo. Aquí se puede alargar mucho la cosa, ¿no? Se puede alargar mucho la cosa y hay muchos jugadores que no nos conoce nadie. Y tal vez, igual más adelante, si la serie funciona, igual más adelante me pueda plantear empezar en tercera división. Segunda división B es una opción bastante apetecible, sobre todo de equipos que me interesan, como el Pontevedra, el Orense, que en paz descanse, que ya ha desaparecido, o el Lugo, el Lugo que estaba aquella en esta temporada, 2000-2001, en segunda B, pero me voy a decantar por la segunda división. En la segunda división tenemos un equipo que es el equipo de mi ciudad, donde yo vivo, que es el Racing de Ferrol. También tenemos el Compostela, que ahora mismo está en tercera, el pobre Compostela. Pero vamos a escoger el Racing de Ferrol. Es un reto que me voy a proponer, coger el Racing de Ferrol en segunda división, un equipo que actualmente está en segunda B, y vamos a intentarlo llevar a lo más alto posible y reforzarlo como Dios manda. Así que, ese es el reto que os propongo, vamos a jugar con el Racing de Ferrol, a ver qué os parece en este PC Fútbol 2001. Vaya años, chavales, vaya años. Bueno, aquí estamos en la segunda división. Como veis, tenemos el objetivo marcado de zona tranquila. Zona tranquila, no permanencia. Zona tranquila, tenemos que estar ahí en mitad de tabla. Es el objetivo que nos marca la dirección deportiva, pero vamos a ver cómo va el año, y si podemos aspirar a subir a primera, pues mejor que mejor. Tenemos la pretemporada ya marcada. Esta es la pantalla de inicio del juego, con todos los asistentes que tenemos. Tenemos alineación, táctica, bueno, de todo. El aspecto monetario. Vamos a ver alineación, a ver cómo tenemos el equipo. Aquí, el once que nos propone el Racing de Ferrol de principio es Aiz Correta, Garay, Cochea, lateral derecho. Pablo, lateral izquierdo. José Manuel Aira, que es actual entrenador del, no sé si, de Albacete, del Murcia, ahora mismo. De central, con Pablisic, que en paz descanse. Un central croata que estuvo en el Hércules de Salamanca, que era un grandísimo central, o sea que murió hace poco. Tenemos a Vicente Uriz, de medio centro. David Darmont, francés, también medio centro. Javi Venta, en el costado derecho. Fijaros en este, fijaros en este. Unai Emery, sí señor, el actual entrenador del Paris Saint Germain, en el Racing de Ferrol en segunda división, como extremo izquierdo. Ahí lo tenéis. Borja, de delantero, y el americano Ante Razov. Chicos, yo me acuerdo de ver este equipo, por eso hay alguno que está flipando, seguro, en plan, joder, pero ¿cómo te saben los nombres de los jugadores? Si no os conocía ni el Tato. Pues yo este equipo, este equipo en concreto, lo vi jugando en directo en la Malata. Fue la primera temporada de la reacción de Ferrol, después de, fueron casi veintipico, treinta y pico de años, en segunda, veintercera que estuvo este equipo. Pues esta plantilla, yo la vi jugar en directo. Vi jugar a gente como Darmont, Pablisic, Razov, Garay, Cochea, ahí es correcto, a los vi jugar en directo. Por eso tengo grandes recuerdos de este equipo. Después tenemos solamente a Íñigo, Íñigo Mardones, Enrique, un brasileiro que fue cedido por el Deportivo. David de Navas, que es amigo personal, es curioso, es amigo mío personal. Es el actual entrenador de Porto de los Racing de Ferrol. Jordi, canario, jugador de tinerfeño. Villa, que fue entrenador, Villa Nueva, Villa, que fue entrenador de Córdoba hace dos o tres temporadas. Frano Gueira, Ferrolano. José Ángel, jugador que vino a la cantera de Zaragoza. Orcajada. Juan Carlos, jugador gallitano. Pazolo, uno de los referentes del Racing de Ferrol, capitán del equipo, delantero que llevaba muchos años en el club. Rivera, un canterano de Real Madrid. Gonzalo Sueiro, también. Otro de los referentes de este equipo, que subió de segunda B. Manel, otro jugador ferrolano. Y ahí está. Y ahí se acaba la plantilla. Tenemos una plantilla bastante larga, la verdad. Con medias bastante repartidas. Donde nuestro jugador destacado, ya se ve que es el americano ante la Zoff. Ahí está. Ahí está. Tenemos 1.733.000 euros en caja. En caja. Y tenemos un presupuesto para fichajes de 1.000.000 de euros. 1.300.000 euros. Vamos a ver si somos capaces de hacer algo decente con este presupuesto. Ingresos, como veis, tenemos muy poquito. Muy poquito. Merchandising. Es que ya os dije que esto es lo más salseante de todo. Es que es impresionante. Fotos. CD-ROM. Son camisetas, pósters, balones, chándalos, gorras, banderas, tazas, guantes, pins y bufandas. Podemos poner el precio que queramos y podemos fabricar lo que nos dé la real gana. Es tremendo. 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 Fijaros en esto. Esto sí que es criminal. Podemos poner el precio de las aguas, de los refrescos, de los cafés, de los tés, de los pelletos calientes, los sándwiches. Fizz and Chips. Joder. Putos secos, hamburguesas, patatas fritas, pizza, tarta. Bueno, aquí ya no tenemos restaurante. Ya no tenemos restaurante. En los restaurantes podemos dar pescado, pasta, carne o ensalada. Ojo al dato, señores. Ojo al dato. Y el estadio. Tenemos el estadio aquí. Césped regular. 10.000 asientos que tiene la malata. Focos 500 kilovatios. Calefacción del césped no tiene. Vestuarios básicos. Marcador electrónico. Accesos al estadio básicos. Accesos a los válidos de primera planta. Enfemérida básica. Tiendas. No hay ninguna. Por eso me he echado de si no nos aparecía. Bares, cafés y restaurantes son 3. Lavagos 20. No hay aparcamientos. Y las entradas son VIP 30 pavos. Palco 21. Tribuna 15. Y grada 6. Y no tenemos vallas contratadas. Y este es nuestro estadio. Con iluminación y sin iluminación. Bueno. Bueno. Vamos a empezar en inventar en el estadio. Y en conseguir dinero. Hay que conseguir dinero que es lo más importante. Y luego después ir mejorando la plantilla. Entonces. Vamos a subir un poquito los abonos. En 140. Bueno. Ahí está bien. En 140. Vamos a hacer remodelaciones. Sobre todo en el. En los servicios. Que es lo más importante. La tienda del club que no la tenemos. Hay que crear una. Nos vale 30.000 euros crear una. Una semana dura hacerla. Ahí está. Y la ponemos a funcionar. Es la obra que tenemos ahora. Entonces. Mientras que tengamos una obra. Hay que esperar el tiempo que. Que tardan a hacerse. Y luego después. Podemos hacer otra más. Ahí está. Haciéndose una tienda. Para vender merchandising del club. Las vallas. Tenemos estas ofertas. Para poner en las vallas del estadio. Infofootball.com. No la la no. Umbra. Y Adilox. Que son marcas del mercadillo. Que nos han ofrecido poner una valla en nuestro estadio. Las azules. Como veis aquí alrededor. Son vallas libres. Y las verdes son vallas vendidas. Aquí. Vamos a hacerlo. Bueno. Aquí vamos a coger. Adilox. Que nos dan 10.000. Ahí. Tenemos la grada llena. En. Aquí en el este no tenemos oferta. En el oeste sí. Tenemos 5 de Blexus. Y 3 de Umbra. 5 de Blexus. Aceptamos. 1, 2, 3. Sí. O sea. Aceptamos esas 3. Y nos quedan aquí 2 huecos. En el sur no tenemos ofertas. Y en el este no tenemos ofertas. Bueno. Hay que esperar. A ver si tenemos más ofertas en las vallas. Esas ofertas las tenemos en el norte. Ya están completas. Y hay que esperar. Hay que esperar. Este es el mercado. Aquí tenemos a unos jugadores. Por ejemplo aquí Orca Ha. Ya está en el mercado. Ya se ve. Ya se ve. David May. Manchester United. Tulipa. Del Padajoz. Hermidio. Del Tropezón. Hay de todo aquí. Madre mía. Nos falta un entrenador. Téctico. Y un entrenador técnico. Para que mejoren los jugadores. Y también. Es posible. Que un secretario técnico. Nos venga. Mejor. Madre mía. 320.000 euros. Un entrenador táctico. Y uno de cuatro estrellas. 162.000. Es que este es una estrella muy cutre. Vamos a contratar a este. Venga. Y vamos a contratar a un técnico. El de 180.000. Y secretario técnico. Tenemos este de 84.000. Demasiado. Demasiado dinero. Demasiado dinero. Vamos a esperar. Vamos a esperar. A ver si vamos consiguiendo algo de pasta. Y vamos a jugar ese partido contra el Villarreal. Ese primero de la pretemporada. Como veis. Se puede jugar. Pero los gráficos son penosos. O sea. No merece la pena. Visionados para verlo. Resumen. Nos suman un poco ahí las jugadas y tal. Y resultado. Que es como se jugaba. Yo jugaba siempre. Si a resultado. Te daba resultado la primera mitad. Y resultado del final del partido. Y ya se terminaba ahí. Vamos a verlo en resultado. Ahí está. Primera parte. 0 a 0. En la Magdalena. Y final de la segunda parte. Victoria con gol de Pablo en el minuto 90. 0 a 1. Ahí está. Bueno. Tenemos primeros avisos. Vamos a ver que el turno inicial es incluida a Uriz. Que tiene rotura de menisco. Me dice que lo sustituya por Manel. Uriz. Rotura de menisco. Ojo al dato. Ojo al dato. B62. Y nos meten a Manel. Que es sustituto natural. Sí. 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 Está. Ahí actúa bien el segundo entrenador. La última reunión de los socios. Se ha destacado su gestión del estadio. La remuneración ha terminado. Los nuevos estadounidenses ya están disponibles. Eso es. Perfecto. Ya tenemos tienda, chavales. Ya tenemos tienda. Vamos a las vallas. A ver si tenemos más ofertas. Aquí todo. Aquí todo. Seguimos igual. Seguimos. Seguimos igual. Vamos a poner más servicios. Ya tenemos la tienda del club. Lavabos. Tenemos una cafetería. Bares. Restaurante. Vamos a poner. Restaurante. Nos vale 30.000 euros. Son cinco semanas. Vamos a poner un restaurante aquí. Vamos a poner un restaurante en el estadio. Venga. Vamos a sacar dinero. Aquí están los precios de venta. Vamos a subir un poco. Un euro cincuenta. Refresco. No. Vamos a poner un euro cincuenta en el agua. Y el refresco a dos euros. Ala. A pagar. Café. 50. Té. Un euro cincuenta. El sándwich. Qué barato. ¿Dónde vas? Tres euros. El perrito. Tres euros. Fish and chips. Claro. 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 Hay que vender caro. Cinco pavos. Frutos secos. Un euro bet. Un euro cincuenta. Tartas fritas. Tres euros. Ah, hamburguesa. Joder. ¿Cómo vamos a ganar dinero vendiendo una hamburguesa por un euro veinte? A ver, por favor. Pizza. Joder. Dos cuarenta solo. Qué barato ha estado todo aquella. Seis pavos. Venga. Tarta. Tres euros. Ala. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Continuamos. Es el partido contra el Pontevedra. Pre-temporada en Pasarón con otra victoria. 0-1. Por ahora, bien. Bien la pre-temporada. Bien. Ahí es correcta. Otro lesionado. Cambiamos por de Navas. No se han tenido tres desgarros musculares. Se lo obliga. Tal, 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 tal. Vamos a ver el jugador que se va a morir de tal, tal, tal. Vale. Ya está. Ya está. Ya está. Todo controlado. Venga. Ahí es correcta que sigue de baja. Me falta un tercer portero que no lo tengo. Me falta un tercer portero. Debería de tenerlo. Debería de tenerlo. Vamos a entrenar a los jugadores. Ahí está. Ya está el entrenamiento marcado. Perfecto. Perfecto. Vamos a seguir. Contra Compostela. En casa. En la Malata. 2.300 petadores. Uf. Baja entrada. 23% de asistencia. Nos va ganando el Compost. Gol de Juanito. Mítico Juanito. 0-1. Y nos gana el Compost. 0-2. Con gol de la última parte de Ansh. Bueno. Primera derrota de la pretemporada. No pasa nada. No pasa nada. El Bernica tiene una oferta por Rivera. Livorno. Oferta por Sueiro. Y el Alessandria se baja del carro por Sueiro. Madre mía. La que nos pueda es que hay aquí. A ver si echamos el estadio por lo menos. Mitad de entrada. Mitad de entrada contra el Madrid. En el descanso 0-0. Y 0-3 goles de Solari. Makelele. El trípode de Ébano. Y Luis Figo. Bueno. Era de esperar un 0-3 goles de Madrid. Pero lo que no me esperaba es que hubiera mitad del estadio lleno. Joder. Bueno. Escorreta ya está listo. Uriete ya está listo. Ofertas fuera. Alineación. Ya podemos jugar con Aiz Correta. Y ya podemos jugar con Vicente Uriz. Ahí. Ahí está. Para adelante. 1-1 en el descanso. En Riazor. Gol de Yalmilla. Gol de Uri. Que ha vuelto de la lesión. Y perdimos por 2-5. 2-5. David Armón. Ni goles de Scaloni. Scaloni. Hat-trick de Lionel. Scaloni. Y Víctor Sánchez de la mano. Nos toca jugar contra el Alaccio de Roma. 0-2. Y 1-3. Fijaros el Alaccio. Nesta, Nezbev y Poborski. Amarilla para Fernando Couto. Jugó del partido. Mihailovic. Tela, marinera. Campeón. El Borussia Dortmund. Del trofeo. Teresa Herrera. Bueno, aquí tenéis los resultados de toda la pretemporada. Supercopa de España. Campeón del Depor. Manager del mes. Y comienza la temporada. Tienes ofertas por los derechos televisivos. Ojo. Ojo que si viene el grito. Nos ofrecen pasta por los derechos de televisión. A ver. 5 años. 2,67. 3,65. 5 años. Más 600.000. Porque a partir de la Copa del Rey. Y este nos ofrece el 3,88. Por todos los derechos, 94 años. Yo creo que este me compensa más. Son 5 años y me pagan bien. Así que venga. Ahí queda marcado. Ofertas de felicidad para el club. Para la camiseta. Vamos a ver. 657.000 durante la Liga durante 5 temporadas. 547.000 durante 1. 709.000 durante 2. Y 629.000 durante 4. Yo creo que esta, que es una temporada, me compensa más. Y después puedo seguir negociando. Vale. Esto. Ya está. ¿No? ¿Sí, no? Uf. Las vallas. A tope. A tope. A tope las vallas. Aceptamos. Y me quedan aquí. 4 huecos más. Que es para... Este. Las vallas del sur. 1, 2, 3, 4, 5, son 6. Y enojo más esta de 4. Y cogemos otra de 2. El que más paga es este de aquí. Neke. Y en el oeste tenemos dos libres. Vamos a colocarla aquí. Y ya tenemos el estadio cubierto de vallas. Dinerito fresco. Ah, sí que podemos hacer obras. Amigo de vigo. Sí que podemos hacer obras. Vamos a poner... Ya que no estamos funcionando... No. Aquí, sí. Una cafetería. Vamos a ponerla aquí. En esta parte del estadio que no tenemos. Ahí está. Venga. Jugar. Venga. Empieza la liga. 0, 0. Les canso contra el Jaén. Joder. 3, 0. Hostia, qué putada. Y con 10 el Jaén. Ojo, eh. Con 10. Por expulsión de Milosevic. Tito, Chumilla y Tito. Empezamos mal. La liga. 3 a 0. Vamos a ver. Pablisic tiene sobrecarga muscular. Hay que cambiarlo. Vamos a poner a... A Íñigo, que juega en su misma posición. Pablisic, a la enfermería. El restaurante ya está listo. Bueno, cafetería más bien. La cafetería. Ahí está. Cafetería, cafetería. Tengo dos bares aquí. Bar. ¿Dónde puedo poner un bar? Aquí. Aquí me deja también. Aquí. Aquí. Tres semanas un bar. Vale, perfecto. Vamos a dejar las centradas baratas. Para que se anime la gente a venir al estadio. Ahí está. Ahí está. ¿Qué tenemos aquí? La televisión nos ha ingresado. Tenemos 4 millones más. 4.200.000 merchandising. Hemos ingresado. 950.000. Eh, no. 900 euros. Perdón, perdón, perdón. Perdón, que no lo había visto bien. No lo había visto bien. Es que han aparecido aquí unos ingresos de la hostia. Porque fijaros. 4.587.000 euros de ingresos. Y 193.000 euros de gastos. Tenemos 6 millones de euros en caja. Pero bueno, el presupuesto todavía nos deja un millón 100.000. O sea que tampoco hay que echar las campanas a la... Partido contra el Compos. Venga. 2 a 2. Fabiano, José Carlos y Javi Villa. 7.800 espectadores en la Malata. Un 78% de asistencia. Bien. Vamos mejorando. Y empate a 3. Primer puntito de la temporada. Gol de... Caray, cochea del argentino. Minuto 73. Bueno, estas son las estadísticas. La alfana. Primer punto de la temporada. Bueno. Razov sancionado. Lo cambiamos por Fran Logueira. 2 a la amarilla. Pablecic ya está recuperado. Vamos a meterlos aquí en el eje de la zanga. Lo colocamos aquí. Eso es. Fijaros como suben los jugadores de media. Mira, Aizcorrente ya está en 72. Importante. Razov en 73. Estamos trabajando bien en el equipo. Están entrenando bien. Un juvenil... Fijaros en el eje de aquí. Víctor Valdez, chavales. 20 años. No, 16 años. Media 20. Víctor Valdez Arribas. Es increíble. Voy a fichar a Víctor Valdez siendo juvenil para Ración de Ferrol. ¿Qué os parece? Voy a tirar aquí. 120.000 euros. Le voy a pagar 18.000. Quiero que venga ya. 5 o 6 años de contrato. Venga. A ver. Te doy casa y coche. Y ya está. Venga. Hace la oferta. Quiero a Víctor Valdez en mi equipo. Lo quiero. Víctor Valdez y ya está. Perfecto. Esto ya lo sabíamos. Toppetón económico. Vale. Catering. Tal, tal, tal. Vale. Puta madre. Muy bien. Bueno, chicos. Vamos a terminar aquí este primer episodio de Ración de Ferrol en modo manager del PC Fútbol. Espero que os esté gustando. Estamos a jornada 3. Recibimos al Betis, que estaba en segunda división en aquella temporada. La clasificación. Estamos ahí en descenso ahora mismo. Un puntito en dos partidos. Bueno, no hemos empezado del todo bien. El Sporting ahí de líder. Y en lo que la caja se refiere, vamos con Superávit. Vamos con Superávit. Estamos en 6 millones y casi medio de presupuesto cuando empezamos con un millón y pico. Que está muy, pero que muy bien. Así que el balance es positivo. Si te ha gustado, dale un buen like. Compártelo con tus amigos. Coméntalo a ver qué te ha parecido. Qué harías tú. A quién ficharías, etcétera, etcétera. Dame ideas. Necesito vuestras ideas para seguir con estas. Y nos vemos en el siguiente. Suscríbete. Acuérdate. No te olvides de suscribirte, que es muy importante. Darle a la campanita, las notificaciones. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. No te olvides de suscribirte, que 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 no te olvides de suscribirte.